Música Recuerdo mucho el taller porque pasamos muchas horas haciendo maquetas, es una carrera en la que trabajas mucho con las manos, que haces prototipos, haces maquetas y era un lugar también de reunión de diferentes clases, de diferentes cursos, con lo cual es un recuerdo bastante agradable y bonito. Un momento clave en mi carrera fue cuando pude acceder al departamento de diseño de IKEA como becaria. Para mí fue un punto de inflexión, también fue un punto muy importante en mi carrera, pero fue más en la parte de estudiante cuando decidí marcharme al extranjero de Erasmus. Fue también algo que si no lo hubiera hecho no hubiera llegado a IKEA tampoco, con lo cual son puertas que se van abriendo porque abres otras en un principio. Entonces son dos puntos también claves en mi carrera. Cada empresa tiene unas necesidades y el diseñador tiene que dar solución a esas necesidades que no son iguales, no solamente una grande o una pequeña empresa, sino empresas diferentes. Una empresa pequeña también puedes hacer un proyecto muy interesante como con una empresa grande, lo que pasa es que con la empresa grande tienes a lo mejor más recursos, o en el caso de IKEA tienes otro tipo de pago, por decir, tienes más promoción, tienes más posibilidades de viajar al proveedor, son características diferentes, diferentes, pero yo le daría el mismo valor casi a las pequeñas que a las grandes, porque de todo al final acabas aprendiendo. En el mundo de diseño es muy amplio, entonces hay tantas posibilidades. Es más, hoy en día pensamos en el diseño como el diseño de producto, como la función del diseñador como crear productos, cuando estamos viendo que el futuro va a ser producir menos, porque vamos a tener menos recursos, con lo cual la figura del diseñador debería ser solucionar problemas a muchos ámbitos, que no sea solamente producción, porque son gente que soluciona problemas.